Pero este estado de calamidad no está contemplando el hambre, no está contemplando el desempleo, no están contemplando los salarios, no están contemplando los precios de los fertilizantes ni los combustibles. Para las tormentas de Taiyota, ahí estaban también aprobando otro estado de calamidad y vayan a ver cómo está Alta Verapaz e Izabal. Ninguna inversión se hizo en esas comunidades. Yo no quiero ser cómplice de este saqueo. Si en realidad quieren hacer algo bueno y bien hecho, ¿por qué no modifican el artículo 7 del decreto 21-2022 y destinen todo ese dinero que están destinando a todas estas empresas en este momento para construir e invertir en los puentes y en las carreteras que están quedando colapsadas? Ahí tienen suficiente dinero, nada más con una reforma y un poco de voluntad. La lluvia se va a ir, pero los nubarrones económicos con graves consecuencias políticas y sociales se van a quedar. Dejen de estar engañando a la población alianza oficialista con otro estado de calamidad. Mi voto va a ser en contra. Muchas gracias, Presidenta Honorable Pleno.